Hola que tal gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a otro episodio más de Let's Play de Assassin's Creed 3 Remastered. Continuamos la aventura donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior, seguimos acá con Haytham Kenway y estamos acá en Boston, habíamos completado la misión que teníamos que rescatar a Benjamin Church que lo tenían, uy, una página secuestrado, bien, que lo tenían secuestrado pues lo iban a matar de hecho y le salvamos la vida y quedamos aquí, vale, tenemos una página del almanaque, una de cuatro y pues continuamos la historia del día de hoy, vamos allá, con la siguiente misión Es fácil hacer amigos, vamos allá Johnson me ha contado lo que pretendes, da la casualidad de que el hombre que me retenía es el mismo al que busca Su nombre es Silas Thatcher ¿Ese petimetre es el esclavista? No os engañéis por su lengua de terciopelo, nunca conocí criatura más cruel y desalmada ¿Qué puede contarme de su operación? Dispone de cien hombres como poco, y muchos son casacas rojas ¿Y todo por unos esclavos? Bobadas, él es comandante de la tropa del rey, está al mando de Southgate Tenemos que hallar el modo de entrar, algo se me ocurrirá, entre tanto visitaré al último recluta Pitcard es nuestro hombre, le llevaré con él Bien, si recuerdan seguimos buscando a nuestros hombres Luego de la llegada de Haytham a Boston Secuencia 2 El soldado ¿Qué asunto os trae aquí? Un nuevo recluta Más leña para la hoguera, ¿eh? Adelante, pasad ¿Cómo has hecho eso? ¿Se le ha olvidado, señor? Dotación de Cobbs Hill Cobbs Hill es una de las colinas más elevadas de Boston Y el punto más alto del distrito norte La colina se fortificó durante el asedio de Boston En parte para disuadir a los rebeldes de construir sus propias fortificaciones al otro lado del río En la península de Charlestown No, Charlestown, ahí sí La artillería desplegada sobre Cobbs Hill Abrió fuego contra el ejército continental durante la batalla de Bunker Hill Bueno, más o menos En realidad causó más distracción que destrucción Al menos en las fortificaciones de Bridge Hill La descarga de artillería efectuada desde el pueblo de Charlestown fue más eficaz Los proyectiles arrasaron el pueblo y obligaron a los tiradores continentales a retirarse John Pitcairn O Pitcairn, como dijo Lee En 1754 John Pitcairn era un joven capitán del cuerpo de marines británico Luchó en la guerra franco-india, pero no encuentro gran cosa sobre sus destinos Aparece como tripulante del HMS Lancaster durante la captura de Louisbourg Eso está en Canadá No se tiene constancia de que estuviera en el bando americano de las colonias Pero por lo visto participó en operaciones encubiertas Eso explicaría la falta de detalles Pitcairn fue ascendido a comandante en 1771 Y se procuró la estima de sus subordinados y el respeto de sus enemigos No es fácil conseguir algo así A lo mejor tenía una sonrisa encantadora Sigue al día hasta llegar a Pitcairn Allá tiene que estar, estoy seguro Creo No creo que sea el que llevan ahí Pitcairn, ahí está Tonto y un traidor Dime una buena razón para no matarle ahora mismo ¿Pensaba anunciar su presencia? ¿O esperaba que mis hombres no se percatasen de su llegada? Señor, si me deja que se lo explique Desde luego Ardo en deseos de oír su excusa No he desertado, señor Vengo por orden del comandante Amherst Muéstreme una carta con su sello Y tal vez no acabe en el cadalso No dispongo de tal cosa, señor La naturaleza de mi trabajo es... De las que vale más no poner por escrito Hayzan General Braddock Supongo que no debería sorprenderme Los lobos acostumbran a viajar en manada El maestro Pitcairn solo estará unas semanas Lo devolveré a su puesto en cuanto acabemos nuestra tarea Obra del diablo, sin duda Suficiente es que mis superiores insistieran En que te cediera a Charles Pero no dijeron nada de este traidor No te lo llevarás Edward Debes recapacitar Esto se acabó Acompañen a estos caballeros Como rosan ahí las... Los rangos Y pensar que lo consideraba mi hermano Y ahora qué Si regresamos nos soltarán los perros Acabamos en el campamento Por suerte para nosotros Ellos también Vamos ¿Qué está tramando? Secuestrar a Pitcairn Edward Braddock Edward Bulldog Braddock era el general de la brigada Al mando de las tropas británicas Al comienzo de la guerra franco-india Probablemente gracias a su apodo Braddock ejercía como gobernador de Gibraltar Cuando recibió la orden de trasladarse a Norteamérica Se le cedió el control de dos regimientos De tropas regulares Y se le encomendó la tarea de arrebatar el fuerte Duquesne a los franceses En lo que dio en conocerse como la expedición de Braddock Como parte de un ataque mayor Contra las colonias francesas en el continente Braddock era muy apreciado Como gobernador en Gibraltar Pero las cosas cambiaron al llegar a Norteamérica Tenía fama de imponer un orden estricto Entre sus tropas Pero por lo visto se le fue la mano de un modo brutal Pronto se ganó una reputación de cruel e irascible También despreciaba a los soldados no británicos Hasta tal punto que discriminaba a los milicianos Que trataba de reclutar Así que era un bulldog cruel y racista El tipo de bulldog que menos me gusta Braddock recibió un balazo en el pecho Durante una batalla en 1755 Se rumorea que fue uno de sus propios soldados Quien la disparó Es el riesgo de que corres en el trabajo Cuando te portas mal Y los que te rodean van armados Se ve que prefirieron sacrificar al bulldog Cuando dé la señal Distraerás a la patrulla de Braddock Y los llevarás a un callejón sin salida Vale, sigue la patrulla de Braddock No me tienen que detectar Y No debe morir el objetivo Todas las noticias locales En el Boston Country Journal Iglesia de Cristo Este edificio se conoce actualmente Como la vieja iglesia del norte Porque es más antigua Que la parte norte de Boston Pero hasta 1776 Se le conocía por su nombre oficial Iglesia de Cristo Llamada así en honor a cierto carpintero de fama mundial Fue aquí donde en la noche de la cabalgata de Paul Revere Se escondieron dos faroles Para avisar a los rebeldes de la orilla opuesta De que las tropas regulares británicas Habían tomado las armas La señal fue idea de Paul Revere Pero en contra de la creencia popular No fue una señal para Revere Sino para alertar a los vigías Apostados en la otra ribera En caso de que Revere fuese capturado Esta iglesia Era el lugar idóneo para las señales Su chapitel Era el más elevado de Boston Y se veía claramente desde el otro lado del río Y aún mejor Era una iglesia anglicana Por lo que la mayoría de sus feligreses Eran lealistas o dinerados ¿Quién sospecharía que el sacristán de la iglesia Robert Newman Un amigo de Robert Se colaría en ella de noche Para enviar mensajes secretos? Pues los británicos lo hicieron Capturaron a Newman Varios días después Y lo interrogaron Él interpretó su papel a la perfección Y logró convencerlos de su inocencia Después huyó de la ciudad Dejando a los británicos Con dos palmos de narices ¿A dónde podríamos ir ahora? ¿Bajamos por Malbrok? No Los lugareños son conformistas Tienen buenos hogares Hay una talaya aquí ¿Y las calles Lynn o Ship? Sí Los recién llegados Suelen hallarse en una mala situación Aprovecharían cualquier oportunidad De embolsarse unas monedas Para alimentar a sus retoños Ahora esperemos que Den ahí la vuelta en la esquina Y nos movemos Para no Perderlos Me gusta mucho ese movimiento Es automático Que te acercas a la esquina Y te Te colocas ahí Como espiando Este Muy top Muy top el movimiento Un gato ahí Ladrones y sabandijas Del primero al último Al diablo vosotros Y esta guerra La carita Quizás se le pase un poco la mano Sí, Galí para atender Una emboscada A la patrulla de Braddock Hay que colocar la espada Creo yo Suéltalo, Edward Otra vez tú Déjanos ir Y danos a John Picard No toleraré Que desafíes mi autoridad Ni yo Encadenadlos A todos No, no creo No, no creo No, 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 no No, no, no Bien Evita que los soblones Piden refuerzos Vale Vale Oh Y cuáles son los soblones No me fijé Granaderos A ver Los granaderos Los granaderos eran originalmente Los soldados encargados de lanzar granadas De ahí su nombre Los elegidos eran los más altos Musculosos y temerarios No solo necesitaban fuerza Para lanzar las granadas Suficientemente lejos Para causar daños al enemigo También tenían que ser bastante valientes O estúpidos Para permanecer en primera línea de combate Los granaderos También se utilizaban Como tropas de asalto Rápidas y efectivas Ayudaban con tareas Como asaltos frontales En los asedios Ya sabes Todos esos trabajillos fáciles Que normalmente Se terminan matando A medida del siglo XVIII Las granadas Habían pasado de moda Pero los granaderos Seguían siendo Regimientos de élite A los que Se solía acudir Para proteger el flanco Derecho de los batallones Y seguían encargándose De todas esas misiones peligrosas Que les habían Hecho ganarse su reputación Un dato interesante Sobre sus sombreros Es que eran altos Y estrechos Para que no estorbaran Al lanzar granadas Bien pensado Con el tiempo El sombrero de Mitra Se convirtió en parte Del uniforme de Galada Oficial de numerosos ejércitos También es posible Que a los granaderos Les gustase la idea De tener la misma pinta Que el Papa Es uno de los grandes misterios De la historia Habla con Braddock No me fijé Cuáles eran los otros No tendré mi mano hoy Porque antaño Te consideré mi hermano Y mejor hombre De lo que eres hoy Si nuestros caminos Vuelven a cruzarse No voy a tener Piedad Es libre, John ¡Traidor! ¡Vamos! Únete a ellos En su vano empresa Pero cuando estés Malherido Supongo que tiene motivos Para armar semejante Albuqueros ¿Para qué me necesitas? Se lo explicaré todo Por el camino Miedito Heitam La mirada que tiene Heitam Es Temeraria Vale Correo El soldado Genial Y Bueno No está al 195 Porque Claro Repetir misiones Puedo usar el medidor de progreso Para repetir esta misión Y conseguir Sincronización Por favor Dejen de empujarme No estoy haciendo nada Vale Quiero Buf ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Conversación interactiva Vale Vamos a una atalaya Para ir abriendo Un poquitito de mapa Es Assassin's Creed Ya saben cómo va esto Ya saben cómo va esto Así que Toca patear un poquito de mapa Para Despejar esas Atalayas Vale Ahí tenemos una misión De cartero Bueno Eso es parte De la De la marca De la casa De De Assassin's Creed Fue El Videojuego Que puso de moda Las Atalayas A un punto en que se utilizaron En millones de juegos Bien Y Atalayas sincronizan Vale Estupendo Ciertos objetos Como los fardos de Eno Se pueden usar para esconderse Interactúa Muévete hacia ellos Para volverte invisible Sí, sí Eso es Eso es un clásicaso De la saga Podríamos ir a esta Para Para no estar Todo el rato Soltar sobre obstáculos Soltar rápidamente Sobre un obstáculo Para no estar Todo el rato Pateando Mapa Bien A ver Vamos a probar Si es que podemos Ahí el saltar obstáculo Con cuidado A ver acá Ah Con estilo Muy top Muy top A ver Vamos por aquí Ah Que no puedo Vale Creo que subí muy antes Sí Tiene toda la pinta Vale Bien Bien Entonces Hacemos esta atalaya Y Seguimos con la misión Estupendo Estupendo ¿Dónde está el heno? Bien Bien Todas esas Misiones secundarias Que nos van saliendo Como por ejemplo La 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 de mensajero La de recolectar Las páginas Del almanaque Es Bueno Es totalmente secundario Incluso Lo podríamos dejar Para hacerlo En un directo Vale Podríamos hacer un Un Los huérfanos Traerán atención Y traerán Antos movimientos Dales unas cuantas monedas Para seguir Sin que te molesten Vale Eh Podríamos hacer un par Si está a la mitad Del camino Y vamos En dirección A una misión Pero Son misiones Perfectas Para hacerla en directos En directos Así muy Muy relajadito Vale Sobre todo La de juntar cosas Bueno y más adelante Vienen más Muchas más misiones Así Entonces bueno Ahí las vamos Administrando Ok En teoría ya tenemos Eh Tenemos a todo el grupo Que estábamos Buscando Si si Aquí con Lee Podemos activar la misión Pero Veamos que nos dicen Disculpe Siento curiosidad Por su relación Con Braddock Algo ocurrió Entre ustedes Hace tiempo Eduard era de los nuestros Y también Un gran amigo mío Valeroso y audaz Como pocos hombres Saben serlo Pero todo cambió Durante el asedio De Bergen-Opzun Los franceses Tomaron la fortaleza Y estábamos En plena retirada Teníamos pensado Huir en un esquife Oculto en los muelles Antes de llegar Se nos acercó Un muchacho Con su familia Y nos rogó Que los salvásemos Yo accedí Pero Eduard Se negó El joven Lo llamó Cobarde Y Eduard lo mató A él Y a los demás Incluso a los niños Aún ignoro El porqué ¿Sería la primera vez Que lo hacía? ¿O simplemente No lo había visto antes? Como sea Todo cambió Desde entonces Participamos En varias campañas Después de aquello Pero cada vez Me perturbaba más Mataba y mataba Enemigo O aliado Civil O soldado Culpable O inocente No le importaba Si lo consideraba Un obstáculo Moría Aseguraba que la violencia Era una solución eficaz Se convirtió en su mantra Me rompió el corazón No lo sabía Lo disimula bien E intimida al que lo descubre Para que calle Quienes insisten Suelen acabar Muy mal Deberíamos detenerlo Creo que tiene razón Pero albergo la vana esperanza De que aún haya salvación Para él Y de que atienda razones Es una estupidez Creer que alguien Tan imbuido de muerte Pueda cambiar de repente Lamento haber sacado el tema No era mi intención Entristecerle Bah Somos hermanos No tenemos secretos Qué terrible el El hombre Este asunto con Silas Me confunde Si Gran Bretaña Quiere expulsar a los franceses Debería liarse con los nativos No esclavizarlos Silas solo profesa Lealtad al dinero Que sus actos Perjudiquen a la corona No importa Mientras haya demanda Para su producto Seguirá proporcionándolo Razón de más Para poner fin A su negocio Me paso los días Confraternizando Con los lugareños Tratando de convencerlos De que confíen en nosotros Que los franceses Los están utilizando Y que los abandonarán Cuando hayan vencido Tus palabras Deben de perder su fuerza Ante los actos Perpetrados por Silas He intentado explicarles Que él no nos representa Pero viste la casaca roja Está al mando De un fuerte Deben de tomarme Por un embustero O por un loco O ambas cosas Anímate hermano Cuando les llevemos su cabeza Sabrán que tus palabras Serán sinceras Cuando le llevemos su cabeza Quisiera saber algo Medicina Debería decir Que me movía El amor al prójimo ¿No? Que escogí Este camino Porque me permitiría Obrar por El bien común ¿Acaso no es cierto? Tal vez Pero no fue eso Lo que me empujó No Mi propósito Era menos Encumbrado Me gusta el dinero Hay otros caminos A la fortuna Sí Pero qué mejor género Puede trabajarse Que la vida No hay nada más valioso Nada que se ansíe Tan desesperadamente Y cualquier precio Es pequeño Para quien teme Un final súbito Y permanente Son palabras crueles Benjamin Y no menos ciertas ¿No juraste Ayudar A la gente? Me atengo a él Pero nada se menciona Del precio Únicamente exijo Una compensación Más que merecida Por mis servicios Por mis servicios ¿Y si alguien careciese de fondos? Entonces otro sabrá que los atiendan ¿Acaso un panadero regala el pan a un mendigo? ¿Ofrece un sastre sus vestidos a la mujer que no puede pagarlos? No ¿Por qué yo sí? Lo has dicho tú mismo Nada hay más valioso que la vida Cierto Razón de más para que uno se procure los medios necesarios para preservarla ¿Alguna novedad? Solo chismes Jiki, perdón Nada concreto por ahora Sé que está esperando oír algo fuera de lo común Sobre espíritus del pasado Templos y cosas de esas Pero Por el momento Mis muchachos no se han enterado de nada ¿Ningún artefacto o baratija que circule por ese Mercado negro? Nada nuevo Un par de armas usadas Alguna joya robada a alguien que aún vivía Pero me dijo que le interesaban los rumores sobre brillos, zumbidos y cosas raras, ¿no? Y de eso no he oído nada Sigue buscando Sí, lo haré Me ha prestado un gran servicio, señor Y pretendo saldar mi deuda Con creces, si eso le place Gracias, Thomas Me basta con tener dónde dormir y algo que comer No se preocupe Pronto le encontraré algo Vale Vamos con la misión Infiltración en Southgate Caballeros Creo que he hallado la solución a nuestro problema Gracias a Ulises ¿Uli qué? ¿Es nuevo? El héroe griego Mentecato El plan es entrar En el fuerte de Silas Fingiendo que somos de los suyos Una vez dentro pasamos a la acción Los liberamos Y matamos al esclavista Muy arriesgado Me gusta Pues Manos a la obra Primero Necesitamos una caravana Hay que conseguir las cosas Vamos La caravana no tardará Atacaremos a mi señal Entendido, señor Si lo calculamos bien Los pillaremos desprevenidos Muebles, postigos, paneles, planchas de madera y mucho más Vale, si puedo recoger un arma Blanco asesino Ataca la caravana Son 13 Ah, blanco asesino Muy fan de esas eliminaciones Vale, todos muertos Bien, justo estaba robando No hasta que hayamos entrado No podemos arriesgarnos a que nos descubran Os pondré a salvo Tienes mi palabra Bien, empieza la tapadera ¿Sabéis algo de la operación de Silas? ¿A cuántos cabe esperar? Guerra Franco-India Esta es una de las muchas guerras En la prolongada rivalidad entre británicos y franceses Bueno, tú podrías llamarlo rivalidad Yo lo llamaría duelo de ingenio con un país desarmado Esta guerra concreta iba a decidir Quién era la mayor potencia colonial Por supuesto, no bastó con que se peleasen Ingleses y franceses Convencieron a unas cuantas naciones indígenas De Norteamérica de unirse al conflicto Y por eso se habla de la Guerra Franco-India La guerra se inició en las colonias Pero se extendió a Europa Donde se le conoció como la Guerra de los Siete Años Antes de que me corrijas Sí, ya sé que duró más de siete años El conflicto empezó en 1754 Pero la guerra no se declaró oficialmente hasta 1756 Pero te felicito por fijarte, rey del cálculo Seguro que en la escuela te adoraban George Washington tuvo el honor de inaugurar el verdadero combate Siguiendo órdenes, claro Lo enviaron a crear un fuerte territorio disputado Mientras lo hacía, se cruzó con una patrulla francesa Washington atacó y los franceses respondieron Los ingleses a continuación enviaron dos regimientos enteros de regulares al combate Y así empezó todo Los británicos lucharon camino de la derrota Hasta que en 1758 Nombraron a un nuevo primer ministro Que decidió que era prioritario financiar la guerra Supongo que le caían mal los franceses O se comería un croissant en mal estado Con estos refuerzos Los británicos junto con sus aliados indígenas Y la milicia colonial empezaron a ganar terreno De forma lenta pero segura Al final los franceses fueron expulsados De casi todos sus territorios al norte del Caribe Algo que en Gran Bretaña celebramos con una festividad especial llamada Todos los días del año Así que los británicos ganaron Pero tuvieron que cargar con enormes deudas de guerra Intentaron saldarlas con impuestos cargados a los colonos A los que habían defendido de los franceses Que les habrían obligado a comer cebollas Y a decir todo Oui monsieur, non monsieur A la que se descuidasen A los colonos no les pareció bien Lo que llevó a una serie de protestas Que eran parte del descontento que llevó a la guerra de la independencia Hay que ver que agradecidos Su talors Vale, llega hasta el fuerte sin ser detectado Puede ser muy importante para él si te he asignado tu propia escolta Señor, hay enemigos delante ¿Me deshago de ellos? No Que Jonathan y Thomas se ocupen de ellos Como desee Ojalá confiases en nosotros Aunque supongo que tu recelo es natural Sea pues Como van ahí avanzando Acabando con los Demás Bueno, aquí Haytan Tratando de conversar Pero no logro nada Se ve muy bien Hay zonas en que encuentro que se ve un poco como acartonado Los personajes y tal Luces y sombras Pero Generalmente se ve muy bien El 1 va a realizar un ataque antes que te la acuerda ¡Atacad al enemigo! Uff, rapidísimo Condenados perros Tú, el del carro Tengo que inspeccionar la carga ¡Que no se acerquen! ¡No, el dobo! ¡Vora a prohibirse con la muerte! No, pobre dobo, eh Podrían haberlo no se ha denoqueado Ajá, traes carne fresca, eh Ven aquí, quiero echar un vistazo ¡Y guardia a todos! Desde luego De la orden y los atravesaré en el acto ¿Eres nuevo? ¿Quién es tu oficial? ¡Atacad al enemigo! Ven aquí ¡Hora de reunirse con la muerte! ¡Qué rápido, eh! Me acaban con todos Vale, genial Eh... Bueno, nosotros bien gracias ¡Despejado! ¡Despejado! Ahí con la rueda encima Ah, bien Que arrastramos aquí al guardia Todavía estamos... ¡Ahí el guardia Atrapado en la rueda ¡Alto! Caballeros ¿Qué asunto os trae? Una entrega para Silas Adelante ¿Ves? Te libero Como prometí que haría Y ahora Si me dejas que te lo explique Déjala ir Pero ¿y si nos delata? No lo hará ¿Cuál es el plan? Liberadlo sin ser detectados ¿Qué hay de Silas? Morirá Probará nuestro acero Boston Neck Hay un montón de cosas que hacer En el siglo XVIII La única ruta por tierra Hacia Boston Pasaba por un estrecho Istmo Llamado Boston Neck Cuello de Boston Siempre se habla Del corazón de África O del seno de Europa Pues mira que bien Boston tiene cuello Se construyeron fuertes A lo largo de todo este trecho Para proteger la ciudad De un ataque por tierra Supongo que se podrían considerar Un collar pesado O quizás Una gargantilla fortificada Cuando se inició El aseo de Boston En 1775 El gobernador Geig Ordenó que aquellos fuertes Se ampliaran Y reforzaran A raíz de aquello Pasaron a conocerse Como las líneas de Geig A partir del siglo XIX Se empezó a añadir Tierra al Boston Neck Con objeto de ensancharlo Para que la ciudad Pudiese expandirse Y supuestamente Para facilitar La entrada y salida De tráfico Ya que Boston No corría peligro De ser atacado Vale Libera a los prisioneros Sin que te vean Busca y mata al general Ejecuta asesinatos sigilosos Desde una esquina Uff Sin que te vean ¿Puedo ir hacia acá? Desde una esquina Los oficiales enemigos Son enemigos de gran habilidad Usa técnicas de investigación Y maniores de combate Vale Esto ya lo habían dicho Bien Que ir con cuidado Y... Si no sabes de qué hablo Por algo será Haz lo que se te ordena Y no te entrometas Desde luego No viene, ¿eh? Supongo que esto Suele estar tranquilo Sí De vez en cuando Atrapamos a algún contrabandista Que intenta colarse En la ciudad Me vendrá bien La... Buf Vale Quería ir cumpliendo El objetivo Vale A ver ¿Cómo podríamos hacerlo? Se nota casi tiempo No juego Assassin's Creed No tengo el toque ahí Del sigilo asesino Vale Ahí se lo carga A dormir A ver si Me cargo este Uy Es verdad que ya no marco ¿Cómo va la guardia? ¿Quién eres? Tomás Smith Me acabo de alistar Llegué de Londres La semana pasada ¿Y vas a patullar con nosotros? Eso dijo Sinás Supongo que es la rutina De costumbre Vigilar que no ocurra nada Vale Bien 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 A ver Tenemos que ir al fondo Y sin que me vean Espera al invierno Y ya veremos Si opinas lo mismo O el verano Tanto El calor Y la humedad Ahogan a cualquiera Y estos uniformes Están confesionados Para otros climes Bueno En todo caso Estamos disfrazados Y los capitanes Son los que nos van a ver Claro Ahí había uno Creo Claro Ese es capitán No Y ahí estoy muy encima Para hacer un asesinato Hmm A ver A ver Quiero tratar de pillar Hmm A ver Quizás si funcione Si, si, si Ven acá Ven acá No, no, no Quiero Rabiñarlo No No silbar Bien Eh Vale Quizás al otro Si se podía Pero Me Me apresuré Ahora el tercero Quizás Escuela ¿Dónde hay caps? Vale Ahí está Uno de los de nosotros Ups Capitán 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 Tenemos dos de tres ¿Será que? ¿Podremos cargarnos alguno? Arriba del barco Veo Veo solo a tres soldados Así que es factible A ver Sube Uh Del capo A ver acá Acá Ven acá Ven acá Ven 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 Que te mueres Esto es No me van a juntar De este juego en adelante Se empezaron a pulir mucho Las mecánicas De la saga Pero bueno Actualmente A día de hoy Que estoy grabando esto Pues La saga Ha perdido un poco Lo que es el rumbo De Lo que es Un Assassin's Creed Es más un RPG Que un Assassin's Creed Pero yo diría Que este El 4 El Rogue Unity Syndicate Multa Y ni 10 minutos He tenido hasta despertarme Con esta cacofonía Exijo una explicación Y más vale Que sea buena ¿Cómo? ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Quién ha liberado Mi valiosa mercancía? Es inaceptable Cuando descubra El responsable Rodará en cabezas Pero antes Antes hay que poner Orden Cerrad el fuerte Matad a solo Eficiente escapar Me da igual Que sea uno De los nuestros O De ellos Al que se acerque A las puertas Lo quiero muerto ¿Ha quedado claro? Una bestia el tipo Un animal máximo Rechazadlos ¿Cómo? Vale Cuando una línea de fuego Está a punto de disparar Pulsa X Para usar a un enemigo Cercano como escudo No encontramos Al general ¿Verdad? Asesina a Silas Vale Me centré mucho En los asesinatos Y no me preocupe De los generales No voy a repetir La misión ¿Eh? ¡Guau! Evita sufrir daño Por líneas de fuego ¿Puedo subir acá? Sí Sube, sube ¿Por qué hay un mosquete volando? Me alegra que estés aquí Me vendrá bien la ayuda La orden permanece unida Bien ¿Quién eres? Me llamo Heizan Kenway No sabe quién soy Pero sin duda Reconocerá A mi compañero Le hice una promesa A Silas Y pretendo cumplirla ¡Guau! Y no dudó Ningún segundo Y ni siquiera lo dejó hablar Sangre fría ¡Guau! Qué mal No haber cumplido los objetivos Tendré que estar Más Más Atenti Ojito ahí ¿Y ahora qué? Esperaremos Aunque sospecho Que no demasiado Bien Sí, sí Sé que puedo repetir Misión No, eso lo haré yo Invitado misterioso Eso de repetir Lo haré yo Porque si no Se hace muy Muy tedioso Esto es un Es un let's play Recuerda sincronizado Secuencia Terminada Vale Hace semanas Que liberamos A los prisioneros Mohawk De su cautiverio Confiaba En que su líder Contactara Pero solo ha habido Silencio Mis hombres Se impacientan Quieren saber Qué vamos a hacer ahora Y no tengo Respuestas Lee es el único Enactivo Él investiga Cualquier pista Merodea por las calles Y explora El linde del bosque Con la esperanza Con la esperanza De encontrarse Con aquellos A los que salvamos Había una mujer Aquella noche Fue ella Quien los puso A salvo Si la encontramos Obtendré Todas las respuestas Solo Resta vigilar Y aguardar A que dé comienzo Mi verdadera misión Boston 1755 Secuencia 3 Llegó el invierno La racha de asesinados Te permite matar al instante Sin tener que enfrentarte A cada soldado Sí, sí Eso es un clásico De la saga también Eh, puerco ¿Le puedo dar cariño al pig? Sí Ah, no Le damos comida Le damos comida al pig Bien Eh Vale Vamos a ver esta atalaya Y podríamos ver La conversación Que hay aquí al ladito Para ver que nos dicen Voy a ir Explorando un poquito más Bien, acá Esto es como Un mercado, ¿no? Creo Sí, sí, sí Tiene toda la vida Claro Como un mercado En el Revelations Y Brotherhood También había mercados así Vale Y tenemos misión de mensajero Podríamos hacerla Así para Para que veamos Qué es Qué es lo que podemos hacer Y Qué nos dan Uy Cuidado, eh Cuidado No, no, no Cuidado Esto es Arriba Chido Vale Y el leno Ah, ese Es ese, ¿no? Si me mato Van a ser los risas No, no Si es el leno Era el leno Van a ser los jajas, eh Vale, quiero ver la conversación Eh Aquí Aquí Ah Hola otra vez Más páginas del almanaque No, no En realidad es un tratado ¿Eh? ¿Y sobre qué versa? De las ventajas de una mujer mayor como amante ¿En serio? Esto quiero oírlo Lo primero y más evidente Son más sabias Así que su conversación es mucho más interesante Eso hace que otras cosas sean también interesantes Pero iré a eso en un momento Claro El argumento de la experiencia tiene sentido Segundo Cuando la belleza se desvanece La mujer debe mejorar su utilidad Su pena de ser desechada y olvidada Las mujeres mayores suelen ser también amables Compasivas Y buenas Eso es más que nada una generalización Pero es cierto Y ahora lo tercero Las mujeres mayores no pueden concebir Una cosa menos de la que preocuparse De hecho También es menor la probabilidad de contraer enfermedades Como la sífilis Su presencia sería visible o la mujer estaría muerta ¿Seguro? ¿Y si uno desea tener un hijo? Entonces se puede casar con una mujer joven Que la vieja sea la amante Y eso me lleva a mi cuarto argumento Con la edad Llega la prudencia Es menos probable que una mujer mayor Rebele tus indiscreciones Sí Supongo que de eso sí sabes bastante Y a mucha honra Gracias Y la quinta razón Como en todos los animales que caminan erguidos La deficiencia de los fluidos que llenan los músculos Aparece primero en la parte más alta Primero la cara se vuelve lánguida y se arruga Luego el cuello Después pechos y brazos Las partes bajas siguen estando firmes hasta el final Así que cubriendo todo lo superior Y mirando solo lo que hay bajo la cintura Es imposible diferenciar entre una mujer mayor y una joven Y en la oscuridad todos los gatos son pardos Así que el placer del gozo corporal con una mujer mayor Es al menos igual y muchas veces superior Pues ya sabemos que toda habilidad mejora con la práctica Maldito loco Pues es verdad y créeme lo sea ciencia cierta He probado con muchas Y tú también deberías Como los buenos vinos mejoran con la edad Pero de igual modo cuando no reciben cuidados Algunas tienden a agriarse Y esa experiencia amigo mío es de lo más desagradable Es mejor trabajar en un campo arado con frecuencia ¿Sabes? ¿Aún hay más? Sin duda, sin duda La sexta es esta El pecado es menor Desvirgar a una doncella es una gran responsabilidad De no ir con cuidado se arruinan vidas Con las mujeres mayores no hay tal riesgo Y esto me lleva a la séptima Las jóvenes son dadas a los remordimientos La ansiedad e intranquilidad No dominan a las más mayores y experimentadas Y la última de mis razones Bueno, es la más simple Las mujeres mayores agradecen mucho la atención Unos argumentos muy convincentes Franklin Creo que tendré que hacer unas pruebas yo mismo Yo lo recomiendo mucho Me he quedado muy loco Me he quedado muy loco Bien, tenemos... Vale, no tenemos objetos que vender y comprar Ah, las armas que hemos ido desbloqueando Puf Estamos... Muy pobres Dale, caballera ligera Puf Réplica, eh Ah, se puede encontrar en un cofre La secuencia 9 Secuencia 10 Nada, nada, nada No tenemos nada No tenemos nada Solo una... Conversación bastante especial con... Franklin Ok, a ver... Eh... Cartas de Boston Central Comités de correspondencia Dado que la revolución americana se produjo en los oscuros días anteriores a que existiera el internet Ni tan siquiera teléfonos a organizar la oposición colonial a los británicos era tirando lo complicado No quiero sustituir, pero estos desgraciados aún no tenían ni telégrafo La solución era enviar jinetes con cartas que informaban a colonos de otras zonas de lo que pasaba Empezaron a ser conocidos como los comités de correspondencia Correspondencia era el nombre fino que recibían las cartas Si no sabías ni eso, de verdad que no entiendo cómo has podido ni leer hasta aquí En realidad me asombra que te leas toda esta parrafada en cualquier caso Samuel Adams... Que ironía, es que las personas que hicieron esto, que hicieron el juego, saben que no todo el mundo lee esto Samuel Adams creó uno de los primeros comités de correspondencia en Boston De Boston, perdón, en 1772 En concreto quería mantener a la gente de fuera de Boston informada de las reuniones del consejo municipal Para que el gobernador no pudiera invitar solo a sus amigos a estos actos Así sería menos un encuentro privado y más una reunión pública Quizá previsiblemente el comité de Adams funcionó tan bien que todo el mundo empezó a hacer lo mismo Al final todas las colonias tenían sus propios comités Centrados en presentar un frente común contra las recaudiciones impuestas por la corona Y en boicotear las mercancías británicas La verdad es que Adams debería haber patentado la idea Podría haber ganado una fortuna Y ahí está dicha misión No sé qué es ese icono ahí en el... Como un medio círculo, a ver, vamos a ver Entrega las cartas de Boston Wait Ah, es para escondernos, vale, vale Vale, uno de cuatro Oh, permiso, permiso La diferencia de los anteriores no son con tiempo Gracias No son con tiempo, eso es muy bueno porque... Ya está como viejito eso de contrarreloj Hola, Dobo Buen perrito ¿Y dónde está la otra carta? Uh, está más lejos Vale Tenemos atalayas Perdón, tenemos atalayas entre... Entre medio, así que podríamos... No, no, lo siento, lo siento, estoy cortando camino Tenemos atalayas, podríamos sincronizarlas para tener más mapa De hecho hay dos juntas, se me hace muy raro Parroquia vieja Las campanas de esta iglesia tañeron en las horas previas a la masacre de Boston Mientras los ciudadanos se congregaban frente al Capitolio para provocar a los soldados En aquellos tiempos las campanas se replicaban Cuando había un incendio para que la gente saliera a la calle De este modo se logró reunir a más gente Y se acrecentó la tensión entre los civiles y los soldados británicos Evidentemente la situación se saldó con la muerte de cinco personas Tiroteadas por los soldados Y con esto acaba mi disertación sobre cómo se utilizaron las campanas de las iglesias Para provocar tumultos en la América Colonia Uf, ahí está Hay tres... Fusileros Hola amigo Gracias Uh, 500 500 dolarucos Vale, vamos a... Bueno, son libras, creo que ese es el... El icono de... De los dineros De los que tenemos aquí Vale Vamos a... Tener un poquito de escalada Creo que ese icono que ya lo vimos hace un rato El del candado Representaba a los ladrones o algo así Que lo hemos visto en la saga Se hace un montón Vale, ahí está el Eno Acá hay Eno Pero ahí está la... Atalaya Vale Y acá... Mira, la patrulla tiene un icono especial Es como... Una flechita Hola Cato Hola Gatito Vale Antiguo Capitolio Los juegos ganan muchos puntos cuando se pueden acariciar animales Este edificio fue la sede del gobierno de Massachusetts Desde 1713 hasta 1798 Antes de la revolución, esto comprendía al gobernador A sus asesores y a la asamblea electa Y con electa me refiero a elegida por la mayoría de propietarios blancos Que eran los únicos con derecho a voto La asamblea gozaba también de un poder limitado El gobernador podía vetar todas sus decisiones Así como disolver la asamblea si no respaldaba sus decisiones Más que un gobernador, era un dictador En 1767 se construyó una galería sobre la sala de reuniones Para que el público asistente pudiera observar A sus legisladores en el ejercicio de su deber Una idea muy novedosa por aquel entonces Pero claro, algunos de los representantes Lamentarían esa decisión más adelante Cuando el gentío congregado Se dedicaba a interrumpir a quienes votaban a favor de los británicos Por otro lado, quizás esa fuera la idea El gobierno abandonó el edificio en favor de un recinto más espacioso en 1798 Y el viejo edificio se cedió a los mercaderes Entre los que se incluía un vendedor de vinos Y un fabricante de pelucas Por lo que acabó convirtiéndose en el equivalente a un centro comercial Aunque centrado en las ventas de vinos y pelucas Vale, vale, veo una textura ahí media rara, eh Ahí está tiritando Sí, sí, sí Textura ahí tiritona Vale, eh, bien Lo que me gustaba mucho del Del Assassin's Creed Brotherhood y Revelations Era el... Mira la luna, eh Era el paracaídas que usaba Ezio Acá, según recuerdo, no es porque... Bueno, no sería muy normal ver a alguien Tirarse de algún lugar tan alto Con un paracaídas Me gustaba mucho esa mecánica Te... 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 ¿Cómo se llama? Te salvaba muchas veces el pellejo cuando... Pegabas mal un salto Bien, vamos a la misión entonces Sí, sí Mucho más no hay que hacer Estas primeras secuencias, eh... Son así Son un poquito lentas Porque... Eh... Establece la historia Entonces hay que poner los cimientos Después ya todo se... Se asienta Y pues podemos patear un poco más de mapa Hacer un par de cositas secundarias Sería ya Vale